El líder norcoreano Kim Jong-un elogió este jueves la política del presidente ruso Vladimir Putin para contrarrestar la hegemonía de Estados Unidos y el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, le invitó a visitar Rusia. El líder norcoreano destacó que se reúne con el canciller ruso por primera vez, pero confió en que ese encuentro sirva para estrechar más los lazos entre Moscú y Pyongyang. Kim indicó que el ministro ruso está visitando Corea del Norte en un momento muy significativo para el país, en referencia a las conversaciones que está manteniendo con su homólogo surcoreano Moon Jae-in. Asimismo, Kim también se interesó por la salud del presidente de Rusia Vladimir Putin. El jefe de la diplomacia rusa también trasladó a Kim el interés de Rusia en la paz, la estabilidad y el bienestar en la península coreana y toda la región, y un saludo cordial del jefe del Kremlin. Antes de reunirse con Kim, Lavrov mantuvo una reunión con su homólogo norcoreano Ri Jong-ho, con quien intercambió opiniones sobre la situación en torno a la península coreana, centrándose en reforzar la coordinación para buscar soluciones políticas y diplomáticas a los problemas de la región.